¿Cómo están? El día de hoy quiero compartirles una pregunta que me hago muy seguido y se trata de lo siguiente. ¿Qué es lo que no quieres sentir? Ok, ¿por qué me hago esta pregunta? Porque yo, como muchas otras personas, me mantengo muy ocupada, mucho, mucho, ¿no? Y desde el instante en el que me despierto es una práctica de meditación, de sueños, de escritura, de tarot y luego ir a hacer ejercicio, recoger niños en el coche, que si el podcast, que si los mensajes, que si no sé qué, que los mails, que ta, 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 ta. Y tenemos estas vidas, tendemos a tener estas vidas en donde estamos tanto en la cabeza y tanto en la distracción de lo que ocurre en el día que pocas veces contactamos con lo que estamos sintiendo y lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo y adentro en un nivel más profundo. Entonces, cuando la sobreproductividad gana, creo que es por algo. No nada más es porque somos superwomans, es porque algo hay ahí con lo que no queremos contactar. Entonces, cuando veas tu agenda súper mega llena, cuando estructures tu día, que no hay ni un momento de respiro para ti, cuando le estés dando todas las vueltas y poniendo todos los pretextos al por qué no estás meditando o teniendo unos momentos de contemplación o simplemente estando, está bueno hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que no quiero sentir? O sea, si salgo de una situación que me removió y enseguida agarro el teléfono y me pongo a ver redes sociales o a platicar con alguien o me quedo sola y tantito es de que, ah, ¿cómo me entretengo, cómo me entretengo? Si notas esa como, ese rollito, esa cosquillita ansiosa dentro de ti que inmediatamente se evade, pregúntatelo. ¿Qué es lo que no quiero sentir? Y lo puedes anotar si quieres. O lo puedes compartir aquí en los comentarios. Pero bueno, es algo que a mí me sirve mucho para ir más profundo y por eso el día de hoy se los comparto. Espero que les sirva a ustedes también.